Buenos días, queridos hermanos. Que la paz del Señor les acompañe hoy día. Tenemos la reflexión de Ana Núñez para hoy martes. Dice así. Así, ponemos en las manos amorosas de Jesús nuestras culpas y pecados. Cambia mi mente y forma en la que les hablo a los demás. Llena mi mente de pensamientos positivos que puedan ayudar al que necesite de mí. Que mis palabras estén llenas de amor para poder ayudar a quien necesite de mi ayuda y de mi consuelo. Para poder dar amor y fuerzas al débil y al deprimido. Amén. Que así sea. Que eso se replique con ustedes allá afuera. De este lado, Rubén Núñez. Bendiciones. Pasen un bendecido día martes. Ahí nos vemos. Bye bye.